y muy buenas gente comenzan estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información valiente al respecto del evento luz y sombra que como ustedes sabrán está directamente relacionado a lo que sería este hiper libro y la skin legendaria que estamos filtrando en esta actuación que harían estar deteniendo por el mes de mayo ya les voy a estar comentando todo lo que se ha filtrado incluso se hablan de premios gratis que les voy a estar comentando a continuación pero bueno gente antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos huevos el que diga que no y por la gente en efecto a continuación les va a estar haciendo nada más y nada menos que así básicamente eso que se están filtrando sobre este evento de luz y sombra que arena va a estar trayendo próximamente en este mes de mayo como les decía vale la verdad tiene muy buena pinta ya les voy a enseñar pero antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde va a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción vale gente se los agradecería muchísimo y ahora sí vamos a seguir con esta información vale entonces comencemos con lo que viene siendo pues este evento de sombra luz como ustedes se pueden dar cuenta eso está obviamente relacionado al evento del hiper libro de luz y sombra vale aquí lo pueden estar observando este libro la verdad está muy bueno tiene eventos que tienen muy buena pinta están increíblemente geniales como lo que está haciendo pues esa tabla esta granada esta mochila este skin de ojos y bueno muchos problemas para el club para que haga 47 que también lo personal ese me parece el mejor premio de todos haga 47 que tiene animación increíble skin increíble efectos increíbles y aparte de eso los atributos están muy buenos tienen dos de velocidad disparo uno de penetración de armadura y le quitan una velocidad de recarga por acá tenemos este mote que se dice que incluso podría arena estarlo trayendo gratis yo lo veo poco probable yo luego bastante poco probable pero se dice que arena podría estar trayendo alguno por lo menos uno de esos premios de este hiper libro gratis vale ya que al parecer este hiper libro a diferencia de los otros no se va a estar comprando sino que probablemente estará llegando en ruleta de tokens y en diferentes eventos más ya les voy a estar mostrando todo esto pero bueno gente por acá tendríamos ya por último el evento de trono de sombra luz que tiene muy muy buena pinta todo este hiper libro les decía se ha filtrado que podría estar llegando en un evento y bueno básicamente el evento que estuvo filtrando para otras regiones sobre todo regiones asiáticas como siempre hay siempre los eventos llegan primero pues fue este evento de por acá ruleta de tokens con la mayoría de los premios vale de lo que viene siendo pues este hiper libro aquí pueden ver el emote vale gente por eso es que les digo que es poco probable que llegue el emote pero pues bueno aquí pueden ver lo que está haciendo los otros premios que la verdad tiene muy buena pinta y se ven bastante interesantes sinceramente se ve muy bueno no sé ustedes qué opinarían si si arena llega a traer este hiper libro en este evento en ruleta de tokens ya menos no sé ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios pero bueno la verdad me parece interesante me parece interesante este evento se hace interesante algunos se han filtrado algunos premios del hiper libro se han filtrado que estarán llegando gratis cosa que la verdad me parece sumamente genial muy muy bueno y otros pues así por dentro de diamantes a diferencia de que como les decía antes que arena te daba el hiper libro por recargar un diamante y después tú lo ibas llenando con tokens y estas cosas al parecer ahora va parece parece que iba a cambiar en eso se hace interesante pero bueno ya veremos cómo lo trae arena y otra de las cosas vendría siendo pues el nuevo personaje de que iros aquí lo pueden estar observando este personaje de que iros y como pueden ver los colores y toda la vaina de este personaje está podría decirse bastante relacionado probablemente al evento de hiper luz como pueden estar observando cosa que la verdad pues se va a ser interesante y que pues se dice que podría estar llegando obviamente completamente gratis en este evento de luz y sombra la gente que lo pueden ver una skin que la verdad me parece que está bastante genial así como el personaje y las habilidades se ve muy bueno se va a ser interesante y estar llegando completamente gratis probablemente pues en estos próximos días o semanas que garena traiga lo que está haciendo pues esta cuestión del evento de luz y sombra vale muy bueno y muy muy genial vale eso por un lado y por otra parte ya por último obviamente la skin que podemos ver legendaria en la parte de por acá también de luz y sombra que pues ha filtrado que garena estará trayendo en lo que viene siendo pues esta cuestión de lo que sería el hiper el si el evento de luz y sombra también con el hiper libro pero en un evento completamente diferente seguramente en torre de tokens o ruleta de tokens cosa que la verdad tiene muy buena pinta vale gente pero bueno hasta aquí el vídeo digamos ustedes qué opinan y qué piensan sobre todo al respecto de esto y pues nada nos vemos en un próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden gente que tengo un canal secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario donde subo vídeos un poco bastante bastante chido vale gente y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo chao